Cierra tus ojos Voy a contarte algo que nunca te dije antes Ella atrapó mi corazón Ella es la dulce miel que me hizo Sentir distinto a los demás Cuando cambió, cuando estuve a su lado ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Él tiene un caño acá y yo trato de alcanzar Hoy no recuerdo Cómo podía Sin conocerla Cambiar mi vida Ya no me alcanza la razón Ya no me importa el mundo sin ella Ese es el sueño No me alcanza la razón Que era el control Y ahora puedo existir Y no existir Solo puedo existir Hoy no me alcanza la razón Solo podemos caminar Solo podemos caminar Ella es el sueño Ella es el mal Ella le da El sentido a mi vida A mi vida A mi vida Ella es el sueño ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso!